Iniciación de la vida cristiana y catequesis permanente La iniciación cristiana es la manera práctica de poner en contacto con Jesucristo y de iniciar en el discipulado. Propuestas Iniciar con el querigma Luego la catequesis mistagógica La parroquia debe asegurarla La catequesis tiene carencias Falta de preparación de los catequistas Falta de empeño de los párrocos y otros responsables América Latina requiere una catequesis adecuada Debe ser permanente y no solo ocasional Debe ser integral, apropiada María, verdadera educadora de la fe Lugares de formación para los discípulos misioneros La familia Primera escuela de la fe Espacio de comunión y pequeña iglesia Es importante el papel de los papás Las parroquias Son células vivas de la iglesia Lugar de encuentro y experiencia con Cristo y con la iglesia Debe ser lugar de formación permanente Pequeñas comunidades eclesiales Son lugares para la nueva evangelización Ámbito propicio de la escucha de la palabra Debe tener una espiritualidad sólida Son fuentes seguras de vocaciones al sacerdocio Los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades Son don del Espíritu Santo para la iglesia Constituyen un valioso aporte en la realización de la iglesia particular Y oportunidad para que muchos alejados se encuentren con Cristo Los seminarios y casas de formación religiosa Importancia de la pastoral vocacional Son espacios privilegiados Escuela y casa para la formación de discípulos y misioneros Esfuerzo de los formadores Debe darse una esmerada selección de los candidatos Es necesario un proyecto formativo Que ofrezca un proceso integral Amor tierno y filial a María Los seminarios y casas de formación religiosa Formación humana Madurez y celibato Sana libertad y responsabilidad personal Formación intelectual seria y profunda Filosofía Teología y misionología Obediencia y conciencia de ser discípulos en comunión Formación inculturada Importancia de la formación permanente Lugares de formación para los discípulos misioneros La educación católica La educación actual no despliega los mejores valores de los jóvenes Ni su espíritu religioso La escuela debe ser un lugar privilegiado de formación y promoción integral Asimilando sistemáticamente y críticamente la cultura Debe poner de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura Los centros educativos católicos La educación cristiana se da cuando el maestro Educa hacia un proyecto de ser humano En el que habita Jesucristo Con el poder transformador de su vida nueva En el proyecto educativo de la escuela católica Cristo es el hombre perfecto El fundamento en quien todos los valores humanos Encuentran su plena realización y su unidad La educación es católica Ya que los principios evangélicos Se convierten para ella en normas educativas Motivaciones interiores Y al mismo tiempo en metas finales Su meta es conducir a todos al encuentro con Jesucristo vivo Y a la vivencia de la alianza con Dios y con los hombres Las universidades y centros superiores de educación católica Ofrecen una formación dada en un contexto de fe Preparan personas capaces de un juicio racional y crítico Conscientes de la dignidad trascendental de la persona Esto implica valores éticos y religiosos El servicio a la persona y a la sociedad En ella debe darse el diálogo entre fe y razón y cultura Formando a los profesores y personal en la doctrina social de la iglesia Se debe aprovechar los institutos de teología y pastoral orientados a la formación de agentes Valorar la reflexión postconciliar de la iglesia latinoamericana y del Caribe Así como la reflexión filosófica Teológica y pastoral Que en ella se encuentran Para responder así a los desafíos de la nueva realidad social Plural Diferenciada y globalizada Buscando además nuevas propuestas Que den sustento a la fe y a la vivencia del discipulado De los agentes de pastoral Finalmente La quinta conferencia invita a las diócesis a mantener estos centros de formación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!